Un punto importante, viendo que se termina una semana durísima y con varios contratiempos que los tuvimos que solucionar con mucha creatividad, pero la satisfacción de la entrega de los muchachos y bueno, en definitiva, eso, habiendo sido una semana tremendamente dura. Bueno, le comenta, profe, ¿siente que ya pasaron lo más difícil con esta seguidilla de partidos en el Cusco? No, 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 solo que llegamos a un momento bastante complejo. Fue una seguidilla, se supone que es la última seguidilla de tres partidos en la semana, pero no, quedan un montón de partidos durísimos todavía por delante. Dos consultitas de mi parte, profesor Larriera, ¿puede sonar conformista decir que se suma cinco de nueve y que el balance relativamente es positivo, más del 50% de los puntos merece? No, no sé si conformista, hay que ver la situación, cómo se da, en definitiva, las circunstancias en las que se da, nosotros con un cuerpo técnico nuevo, conociéndolo con los futbolistas, dos semanas de entrenamiento, una semana de entrenamiento y una semana de viaje, descanso, recuperación y fútbol, con algunas lesiones que se vienen dando, que es normal en el fútbol. No sé si conformista, pero yo tengo que, en definitiva, agradecerlo, la entrega de los futbolistas y creo que, en definitiva, por ahí hasta capaz que merecimos algún punto más. ¿Y la última? ¿Cómo lo han hecho? Eso es sanidad. ¿Pero es para preocupar de alguna manera? No, las lesiones siempre es para preocuparse, pero es parte de la sanidad. Muchas gracias. Es una pregunta de mí, lo último, no hay mucha prensa. No hay mucha prensa, pero mirá que, si le doy una respuesta a cada uno, yo soy un caballero, pero no aproveche de hacer dos preguntas cuando tenemos... Dice una, le dije dos. Bueno, ahora viene la segunda. En una semana han jugado tres partidos, ahora en un mes van a jugar tres. ¿Qué opinión le merece este caliente de visión? Mayor tiempo para trabajar. Es fundamental porque para recuperar a algunos futbolistas y poder trabajar realmente en otra profundidad con el plantel que se van a ir recuperando algunos futbolistas. Es muy importante tener estos días, es muy importante. Merece. Listo, por favor. Buenas noches. Buenas noches.